Hola a todas y a todos. Debajo de este vídeo o al lado de él tenéis el link al último artículo que he publicado en la sección Nutrir conciencia que es la sección de nutrición de materia y a su vez materia es la sección de ciencia del país. Mi artículo se titula Paleodieta, lo primitivo es saludable y me baso para analizar la paleodieta en la definición que propone el tesauro de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Medical Subject Headings. Entre otras cosas indica que se basa esta dieta en el consumo de carne, algo que en mi opinión hoy no tiene sentido, al menos en países occidentales e indica también que se excluye el consumo de legumbres, algo que es peligroso, y se excluye el consumo de cereales integrales, algo que yo creo que no está justificado. Recurro, además de la literatura científica, a fuentes como el abogado Francisco José Ojuelos, el doctor en Historia Juanjo Cáceres y la red de nutrición basada en la evidencia. Pues nada, espero que os guste y un abrazo.